y yo le traigo un nuevo vídeo de ojo quitarla que fricara pero antes de empezar con el vídeo invito a que se suscriban y le den la a este vídeo si le gusta más que traiga de este contenido y comenté abajo qué tipo de celular ustedes tienen para verificar el cual métodos traerles para cada uno de los tipos de teléfonos chicos o les trago un nuevo método para optimizar sus teléfonos chicos ahora traigo un método premium que nadie se nos trae yo yo se lo vengo a traer chicos adiós y nos vemos hasta la próxima y aquí estamos chicos gente de youtube y para empezar este vídeo tiene que suscribir y darle like y comentar abajo que que marca su dispositivo teléfono móvil para empezar deben de sacar esta app que se la voy a dejar en la descripción o en el comentario se llama film checker rank ahí está y le instalan después que le instalan la abren chicos la abren esperan un momento aquí ustedes lo van a tener desactivado esto usted lo van a activar y les van a dar a estar donde dice estar abajo cuando le diga a preserles de fin ustedes salen en la aplicación ustedes se salen de la aplicación fijan todos van a ajuste y aquí bajan para abajo busca quien dice cerca el teléfono busca número de copilación le dan siete veces le va a salir una opción donde se llama opciones desarrollador van a que de lo tengo luego le dan para abajo después que deshaga esta opción entran en el gran para abajo y le dan donde dice destruir tibetales cuando el usuario la hace ahí le da a chicos ahí le dan chicos destruir ahí ustedes la activan cuando vayan a jugar y aquí donde dice y mente aquí en segundo plano ustedes le dan como mucho uno yo no lo voy a activar porque se me va a hacer el grabador de pantalla después que te hagan esfuerzo van donde dice aquí donde dice almacenamiento espero este momento donde dice estos cachos lo borra y después que se haga borrado todos los detalles y entran al juego y ahí le va a poner un poco más rápido y chicos si les quiere que les traiga una lista de a una lista de a quitarla igual comenta me abajo a que siga haciendo más un poco más rápido y yo para youtube chao